Como siempre siendo parte de 3x3, el señor Santiago Ortega con UQ Música. ¿Qué haces Santi? ¿Cómo va? Hola, muy buen mediodía. ¿Cómo andan? Mirá, te agarramos laburando en la oficina, ¿no? Sí, vinimos acá temprano a copiar material y a bajar cosas para después editar con cara. Pero ahora, bueno, la verdad que con ganas de volver a hablar de música y sobre todo por una situación muy especial, ¿no? Porque el protagonista que tenemos hoy acá en esta sección de UQ Música ya casi es un amigo de la casa. ¿Por qué decimos esto? Porque visitó el Sadik Itin y musicalizó uno contra uno televisión, ni más ni menos que después de un juego de las estrellas. Con un tema que la rompió toda como yo soy. Y ahora subimos la apuesta y lo sumergimos en el desafío de que nos hiciera la propia canción. Nuestro segundo videoclip, el primero que lo hicimos en pandemia con un amigo como Mariano Vargiela. Ahora este desafío era mayúsculo. Y para entender de quién hablamos, lo vamos a saludar. Pero atención al detalle, incluso del mate que está tomando Fabián Pérez. Porque Darío Alturria, más conocido como Black Darí, es amigo de la casa y tiene el mate de 3x3. Mirá que grande. ¿Qué haces Darío? ¿Cómo estás? Yo estoy bien contento, contento por la oportunidad que me han dado, por poder verlos así otra vez, aunque no pueda estar ahí. Re contento por la oportunidad que me dieron y por este momento, porque resuelvo muchas... Este momento, digamos, me ahorro mucha terapia con esto. Resuelvo algo de mi vida que es un gusto para mi viejo, que él me inculpó desde el año, qué sé yo, 82, 83, que me llevo por primera vez al club. No pude darle ciertos gustos como basquetbolista y esta es una oportunidad para darle ese gusto. Buenísimo, te saludo, te agradezco mucho. Escuché un poquito y vi un poquito del... Porque acá me lo dan cuenta gotas, Santiago. Entonces, la verdad que muy honrado de que hayas hecho ese video, la cortina, la música, el uno contra uno. Y bueno, con mucho gusto vamos a charlar acá contigo y con Santiago y con toda la gente. Y te agradezco públicamente. Gracias, porque todo esto empezó hace como dos años cuando fui al programa y me regalaron este matecito. Ese día hice ese show de la trastienda y fui a conocerlo. Y me pasaron una canción en el Juego de las Estrellas que yo había tratado de hacer como una innovación, porque yo soy una artista tradicional de reggae. Y había sacado un material moderno hace unos años y me habían como no castigado. Y voy a un programa 3x3 y me lo habían puesto como cortina para el Juego de las Estrellas. Y dije, esta gente me valoró esta música. Y todo tenía que ver con todo. Y después esa música me empezó a madurar hasta que llega esto que es la fruta madura, de eso que estaba intentando lograr con la canción esta. Y que la verdad me resolvió un montón de cosas. Volví a reencontrarme con el deporte, con mi amigo de cuando tenía 5 o 6 años, el hijo del profe de mi club, con el que recorrimos un montón de lados con el mini básquet. Escribir esta canción me hizo hacer un trayecto a mi infancia. Me quedó súper lindo. Así que, gracias a ustedes. Ya había formado parte de un videoclip en el cual estaba el boxeo involucrado Darío. Pero en este caso imagino que, contale a la gente cómo fue volver a las raíces, estar con una cancha de básquet, con la pelotita naranja, con jugadores profesionales, porque el día sábado vamos a estar en el videoclip oficial, viéndolo en uno contra uno televisión, con la participación, por ejemplo, de Leandro Cerminato, Felipe Pais, Lucila San Pietro, también estaba Maribel Barzola. Y fue una muy linda jornada en un hermoso lugar, como es Club del Trébol de Aedo, a quien también le agradecemos por las maravillosas instalaciones y sobre todo por el trato recibido. Pero, contale un poco a la gente cómo fue esto de volver a las raíces y sumergirte en un desafío musical, pero basquetero. Bueno, vos sabés que hace unos dos años había empezado como a... El hacerme solista significó reencontrarme con lo que yo soy, ¿no? Y buscar todos los fragmentos de ese collar que es la vida de cuentas, ¿no? Que está atravesado por uno mismo en distintas versiones, ¿no? Empecé a retomarlo del deporte hace dos años con ese video que hice en San José de Costa Rica para una chica, para una boxeadora también, campeona del mundo, qué sé yo. Hicimos una canción que se llamó Percat con mi amigo de Ojo de Güey de Costa Rica. Y era mi idea de volver a reencontrarme. Yo fui deportista, sumamente deportista. Creí que en un momento pensábamos, familiarmente, que podía encargar para ese lado, después que se me hizo estudiar la economía, una cosa rara todo el día. Pero ahí empecé a retomar esa alianza con el deporte, que es algo que yo soy y seré, por más que ya estoy medio duro como gallo asado, como dicen en el interior. Y el básquet es lo mío de toda la vida, de toda esa primera vida. En un momento pasé a la economía, dejé de jugar en la universidad, en el recuarto, llegué a jugar en la universidad, en el recuarto, y después me metí con la música, la música, siempre estuve en la música, pero me escribí en un plato volador y me hizo una abyección, no sé cómo se dice. Abducción. Y ahí abajo quedó la naranja, y ahí abajo quedaron un montón de fotos, recuerdos de los pibes que me conocían en mi barrio, porque andaba todo el día saltando, y mucha gente que me decía, después cuando me hice músico, a mí me gusta, pero ¿cómo así para saltar así en el escenario como un psicópata todo el tiempo? Y te digo, pasa que yo me crié saltando, como si yo debo ser de esas tribus de África que saltan así cuando se ponen contentos, cuando se ponen tristes y hacen esa movida. Yo viví una parte en el aire de mi vida, ¿no? Entonces esto fue hermoso, porque cuando tuve que escribir esto era un desafío muy pesado, porque no era escribir cualquier cosa. Esto, si yo me equivoco en lo que digo, no es lo mismo que yo escuche y diga, ¿qué puse acá, hermano? Porque esto me significa mucho para mí. Ustedes saben que me llevó un año escribir esto, encontrar el instrumental correcto. Para ese plan empecé a encontrarme con mi abuelo de limpieza de básquet. Ya es la vida, porque después a mí me agarró la pandemia en México, donde vive latino, y me tuve que quedar como siete meses dando vuelta por ahí, hasta volver a mi casa a San Luis, ¿no? Entonces, muy asustado que volví, me quedé en San Luis un tiempo. Y ahí, no quería viajar a ningún lado, no se podía, tenía miedo, me viene re traumado. En ese tiempo retomé la amistad con mi amigo de los cinco o seis años, que era el viejo del profe de nuestro de básquet. Y volvieron los recuerdos, y volví a correr, salí a correr con él, y me hizo tirar los tiros otra vez. En ese periodo, ese periplo, iba tratando de escribir, ¿viste? ¿Con qué jerga lo escribo? Porque tiene que ser de básquet, y no tiene que ser ni tan viejo ni tan nuevo, porque yo jugaba en los ochenta, noventa, y los chicos están en otra. Tenía que ser el instrumental correcto. Un desafío, ese, uno fue Black Dali contra Darío, que era yo del barrio, y todo genial, todo genial. Lo grabé en mi casa casero, lo grabé en mi casa casero con el lavarropa andando, cosas que yo no hacía, ¿entendés? Que era el estudio, que era el asistente, el maquillaje. En un momento de la pandemia, el uno contra uno me enfrentó a mí mismo, y no tenía estudio, digamos, tuve la casa ahí en mi hermano, en mi mamá, y lo hice por mí mismo, ¿entendés? Y esta es una factura preciosa para mí, en todos los lugares. Darío, decías esto de reencontrarte con el básquet, pero a la vez también ese golpe que creíste innecesario con respecto al estilo de la música, lo mencionaste al pasar recién. Fue una manera de sanar, a vos te gusta, te he escuchado hablar alguna vez de hablar de la sanación y alguna cosa por el estilo, es una manera de sanar este reencuentro con el básquet, la música, y a la vez te pregunto, ¿por qué lado fuiste a la hora de encontrar el sonido puntual para esta canción? Mira, el sonido me lo marcó también, yo me dejo llevar mucho por lo simbólico. Yo fui al programa 3x3 y me encontré con que mi canción tenía, nunca había podido dar con mis canciones con un programa de básquet, y esa canción tan controversial, que me unía a lo que yo era, cuando era chiquita era como un raperito así, en la bicicletita, porque viste que el básquet para mí, mi libro era Dennis Rodman, que era un rapero y era un basquetbolista. Antes de conocer a Bob Marley, yo creo que quería ser Dennis Rodman, con el chico, viste, entonces en ningún lugar me pasaron una canción de reggae, y cuando vengo el programa, veo que me ponen Yo Soy, que es esa vuelta a mí en esa época, y dije, le pregunté a Santi, ¿qué audio te gustaría? Y me dice nada más, te resumo, le dije, lo busqué, le digo, ¿sabés? Mirá, ¿te gustó lo que pasó en los dejo de las estrellas? Sí, me gustó, estuvo buenísimo, bueno, vamos a buscar a ese productor, vamos a buscar a ese productor, tiene que ir por ahí, entonces me dejé llevar por el hilo conductor de la visita al programa, después en el tiempo va pasando esa magia, ¿no? Que va ocurriendo, y para mí fue bueno una oportunidad de volver, porque no es tan distinto, no se olviden ustedes que el hip hop, el rap, dentro de la trinidad del rap está Huler, que era un jamaicano, que se fue a vivir a Estados Unidos, y fue uno de los primeros que hizo las fiestas, como era el song system en Jamaica, que eran baffles en la calle, con gente bailando e improvisando sobre la pista, el primer karaoke fue jamalquino, el lado B de los discos, ok, estaba el hip y del otro lado tenías el instrumental y lo podías cantar vos en tu casa, jugando, eso es un folclore jamalquino que Huler llegó a Estados Unidos, y se forma parte de la trinidad del rap, ¿no? que es Huler, que es Bambata y Master Flash, entonces una parte de esta música es jamalquina también, quizás hay una ruptura para el sonido que yo traía, pero no es una ruptura en cuanto a las cadenas de ADN musical, ¿no? a contemporánea, para lo mío, pero la verdad que hace rato que tenía ganas de hacer, quiero hacer música, quiero hacer lo que siento, esto lo siento, igual que siento una canción tipo folclórica o una poesía, a mí me gusta ver la vida con libertad, entonces era sentirme otra vez que era pleno en libertad, que no tenía que quedarme atado siempre a esa cadena de casillero, retomo mis cuentas, yo también fui basquetsbolista, entonces también fui de chiquito, era sincerarme con todo. Vamos a ir escuchando un poquito, ¿les parece, amigos?, sobre esta canción de la cual venimos hablando, dedicada a Uno Contra Uno, inspirada en Uno Contra Uno, que cumple 20 años, ni más ni menos, este 2021 al aire ininterrumpido en The Sports, hecho por el gran Darío Alturria Black Valley. La Marca pone te pillo, vengo y si si voy afilado como un cuchillo, me ato las llantas, me saco los anillos, y vamos al cuero, hagamos esto sencillo, lo resolvemos uno contra uno, vos y yo la bola que no se meta a ninguno, seré concreto, con esto lo presumo, haré que tu juego se evapore como el humo, soy ese hueso duro de roer, tú eres la próxima presa que me dé comer, este desafío lo vamos a resolver, soy la máquina de pesas, saltar y correr, cambio de ritmo de cero a cien, vicio periférica veo lo que no ves, duro en la marca te haré sentir estrés, carro negro y fuerte y como un perro grandanés, all school y fantasía, está bailando como en la pista. No lo vamos a poner completo porque el estreno es mañana, perdón, el sábado. El sábado con un videoclip, eso que estamos viendo son anticipos o ventas que hemos hecho para las redes sociales, pero se viene el día sábado, el estreno en el aire de Taze Sport, el video completo, el videoclip de Black Dalí, con una pequeña participación de Pérez, de Bebe Sanzo, obviamente, y después sí ya todo el video oficial. Me encantó, me encantó, gracias, muchas gracias. Para mí no, no es tan grande, ustedes no saben, parece que me voy a poner así como emocionable, pero gracias, me ha hecho re bien. Esto es re terapéutico para mí. De hecho, este tal, cuando me hablaron del quiebre, esa canción Yo Soy, hice un video que fue como un acto de psicomagia, como me gusta ver Jodorowsky, que él hace como una actuación de una situación que hay que revivir para pasar a otra fase. Ese video Yo Soy, esa ruptura, hice como si fuera un video de mi propio entierro, donde yo estaba observando mi entierro y mi familia participa del entierro. Mi mujer, con mi bebé que estaba por nacer, mis padres, mis hermanos, hicimos como ese acto de psicomagia donde yo quiero volver a nacer, francamente. Entonces, si vos me hablaste antes de esa ruptura, te digo que esa ruptura de la canción que me pasaron en el juego de la estrella, realmente que hice fue como fue mi acto de psicomagia de volver a nacer, ¿no? Y sos del ambiente del básquet a tal punto que conocés muy bien a la familia Salas. Hoy, Fabricio, entrenador de Riachuelo. Total. Bueno, el Fabri, yo fui monitor de él cuando era chiquito, en una división que eran los piojitos. Antes de mosquitos, yo pensé cuando había mosquitos, en la división más chiquita. Y después entró otro que era más chiquito, los piojos, se llamó en el interior. Eran unos más chiquitos después. Y ahí estaba la generación de Fabri, mi hermano, otros chicos, que yo era, no te digo entrenador, pero era mi equipo. Ellos eran mi equipo. Mi primer equipito fueron, ¿viste? Y fue parte de mi primer equipito. Es mi vecino. Compartimos. Yo andaba entrenando bicicletito, rapeando también por su barrio. Lo conozco de España. Mirá vos, mirá vos. Bueno, volviendo a lo que te preguntaba antes del tema del léxico y los términos puntuales, ¿te costó mucho reencontrarte con ellos o fluyó simple la letra de la canción? Los términos los tengo porque esos te quedan siempre, ¿no? Qué sé yo, viste, puerta de atrás, qué sé yo, viste, vos sabés, cortina, pum, pan, toda esa cosa, visión periférica. Esas palabras se te graban y no se te van más. Es como, viste, cuando aprendes dos por dos, cuatro. Eso es un lenguaje. El que juega al básquet tiene que pensar en forma del básquet, tiene que pensar la vida en manera del básquet, tiene que hablar de una manera del básquet, tiene que caminar con un flow que tiene. El básquet te atraviesa por todo el agua, porque el básquet es sonoro, es el tipo que sentís que te pasa por el costado, que te chocan, que es tan multisensorial que la verdad que ese jerga no se me fue nunca. Lo que yo quería tratar de que no fuera muy, lo quería hacer como una tiradera, como un desafío en donde yo desafiaba a otra persona. No quería ser agresivo porque no era la intención, pero quería ser desafiante desde algún lugar. Porque el básquet tiene muchos códigos, desafiar no significa agredir, entonces tenía que ser fino en esto. Claro. La gente la tenía, no sabía cómo decirlo de la mejor manera. Me tardé tres, cuatro versiones, lo grabé en dos, tres, cuatro versiones diferentes. Me costó un montón. Va a estar lindo, va a estar lindo. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar en uno contra uno, y va a ser algo nuevo para nosotros, novedoso, y nos alegra también esta sinergia que también generó en vos el hecho de, y el compromiso, ¿no? El hecho de haberlo hecho y el compromiso con la actividad que también tenés porque, bueno, contaste ya algunas cosas que te vinculan a este deporte. Así que, cierra por todos lados, cierra por todos lados, y está bueno, está bueno. A mí mi padrino estaba en la selección, formando parte del equipo de la selección, de los chicos que no oyen bien, no sé cómo se dice la selección. Hipoacústicos. Hipoacústicos. Entonces, todo eso, en mi familia todos juegan, todos, o sea, intergeneracionalmente, ¿no? De las dos familias. Sí, claro. Es algo, ¿viste? ¿Dónde voy cuando puedo? Juego. Y, por ejemplo, en México, que siempre voy y juego, apenas subí el adelanto, me mandaron unos amigos de Morton, de México. ¡Eh, carnal! ¡Qué bueno! Me llamaron hasta los que trabajaron en el Morton, de México, hermano. Con el adelantito de los dos minutos, re bonito. todo esto que está pasando con Chereboa fue muy linda ¿qué te parece? muy bueno, bueno Santi, ¿te queda una más? Cortita, hiciste una película ya Darío, en 2001 iniciaste Cameleva, en el medio de la pandemia surge este desafío de uno contra uno ¿qué más viene, no? en lo inmediato con los amigos de Popar bueno, en lo inmediato viene estoy, ya tengo grabado una canción con Panteón Pococó, que es la banda más importante del rock mexicano en la actualidad esto va a salir, voy a sacar algo también con Amilcar Nadal, Armando Fidel y Artifex, eso va a salir también, además tengo una trastienda para fin de año para el 16 de diciembre, voy a retomar con todos los músicos que he trabajado voy a tratar de acargarlos a todos y algo vamos a inventar, quiero volver a tocar en Argentina de ahí me vuelvo y para luego para México a filmar ese video con Panteón después me voy a Costa Rica a presentar a Percote el video anterior que me quedó parado por la pandemia y bueno, tengo como un un plancito como hasta marzo del año que viene ahí traca, traca, otra vez bueno, nos vamos de gira, ¿no Pérez? con Darío para presentar el tema si nos lleva, nos vamos ¿qué va a ser? son misteriosos los caminos de la vida uno nunca sabe nunca sabe hermano, ¿eh? nunca sabe, nunca no se sabe nada, no se sabe nada pero bueno Darío, cuando andes por Capital avisanos y armamos un 3 contra 3 un 2 contra 2, armamos un un picadito que tenemos ahí en la venta de los del video de la canción con la pelota haciendo un par de de movimientos, así que queda lanzado el desafío encantado, encantado estoy medio durazno pero digamos esas cosas no te las olvidás más no te preocupes yo estoy a una pierna así que no pasa nada y podemos jugar igual pesadilla a veces sueño pesadilla con que ¿te acordás cuando éramos chicos que jugábamos y la pelota estaba re gastada y si no la podías agarrar? eso es sueño no sentir la textura de la pelota eso que te hace sentir inseguro no sentir la textura de la pelota sí, claro cuando jugábamos con la Latin Globe esa vieja, la Latin Globe bien vieja y nada bueno, esos sueños si no teniendo a veces entonces es algo que no te voy a Darío, muchas gracias por este ratito aquí en 3x3 todos los éxitos para lo que venga y bueno queda lanzado el desafío y después sale una guitarreada como la que hicimos en el estudio la última vez el desafío se firma y va en UQTB no, papelones no igual me parece lo más importante no es el picadito sino la picada también matizamos con un cabalón de carbolla y un quesito mira como quedó el deporte de helado automáticamente yo llevo el tinto yo llevo el tinto me parece que estamos más para eso que para otra cosa Leo sí, puede ser la dos cosas puede ser pero bueno nos vamos escuchando un fragmento más de la canción que grabó Black Dali para Uno Contra Uno Televisión Darío abrazo enorme y todos los éxitos gracias un nuevo UQ Música gracias Santi un abrazo nos vemos y hablamos en un ratito claro que sí ya se viene la conferencia de Néstor García quédense suena Black Dali en esta mañana de 3x3 con un poquito más de Uno Contra Uno así se llama el tema Uno Contra Uno Por el desafío va a T.R. Yo don't know sangre fría a ver si es como decías tan fácil como creías na 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 don't never give up na 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 yo es el Black Dali de ella grito para el desafío a T.R. A.T. Uno Contra Uno fuego mano a mano vos y yo de nuevo puro básquet en acción una batalla en suspensión mi juego es la poesía que me pondré con sangre fría a ver si es como decías tan fácil como creías na 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 don't never give up na 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 yo con el Black Dali de ella Uno Contra Uno hasta el final yo don't know